Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Hace apenas tres días, Ana compartió una nueva fotografía en su cuenta de Instagram, en la cual aparece vestida con un pants, una sudadera con estampado de flores, amarrada en su cintura y un top de encaje blanco, el cual deja ver sus tatuajes y gran parte de su torso. El post está acompañado con un mensaje en el cual Elisa confirma las sospechas de sus fans y dice que sí, se sometió a una cirugía estética para aumentar el tamaño de sus pechos. En ese sentido, Ana subrayó que le tomó mucho tiempo decidirse a hacerlo, pues no solo le daba miedo, sino que tenía ciertas ideas en contra de ese tipo de procedimientos. Sin embargo, aseguró que cambió su postura gracias al apoyo de su familia y al consejo de diferentes médicos, quienes la acompañaron durante todo el proceso. Ana abrió su corazón ante sus fans y afirmó que el verdadero y único motivo de su decisión es que tenía ganas y que sabía que, luego de operarse, su imagen personal mejoraría significativamente. La publicación se convirtió inmediatamente en una de las más comentadas de la cuenta de Ana y por si esto no fuera suficiente, ha conseguido superar los 14.000 likes. Es importante señalar que en diversas ocasiones, Ana afirmó ser enemiga de las cirugías plásticas e incluso criticó a algunas de sus compañeras de enamorándonos por haber pasado por el quirófano. ¿Cómo ven? No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este subcanal.